Lo que todos piden, lo que todos están pidiendo, lo que todos están pidiendo, el indio, que ya está hablando de afuera como un monstruo, y Ferrari, el ciego está pidiendo silencio, y está pidiendo, Ferrari de lente, Genaro me está tapando, gracias, se largó, esta es la revancha que todos querían, no sé, no sé si te ganó, no me gana nadie, mirá como se ríen, mirá, 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 mirá que rapidito, otra vez se está jugando, mirá los chistes pedorros, chistes antiquísimos, dedicarte a jugar, ahí va, pero acá le gana si me dedico a jugar, ¿ya ganaste? de que se sentó el ciego, el ciego, el perro no está en las anillas, gol del indio, gol del indio, mirá, gol del indio, mirá, 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 estas papitas me gustan, estas papitas ciegas, eh, comé al caballo de la filosa, yo te hago una torre, te la parto con mi queso, vos te juegas el perro no adelante, ahí me voy, ah, el perro no ves nada, ah, claro, no ves nada, no, pensé que hay otro perro no te espejo, ¿qué hizo? el perro no caiga, te llevaba para atrás, te llevaba para atrás, bueno, empezaron los analistas, ¿eh? está el cocodrilo analizando, también, ¿dónde está? ahí, ah, el cocodrilo, sí, me decís que está patrocinado, ¿eh? me cago, me cago, iba a hacer esta, justo, mirá, mirá, te ponen música, ahí, tío, ¿qué se comió ahí? esa garra, una de fin chico, esto está perdido, mirá, el caballo va a ir acá, bate la caté, mirá, caté, el caballo va a ir ahí, está bien, se me ha metido el caballo, mirá que el maestro metió ahí, mirá, mirá que el maestro metió ahí, mirá, mirá que el maestro metió ahí, mirá, mirá que el pañillo se quedó, ya perdió eso no se termina, aquí acá... con una,ological reiterate ah... vos te reís pero te amenaza eso y caballo acá, estoy diciendo, caballo acá, caballo acá, bueno, gané una torre, gané una torre, mirá, mirá, firmame esto dale, a ver acá, en este punto, acá, ¿lo ves acá? Acá, donde está el dedo mío, pero me he hecho, lo veis Carlos, sacátelo al diente. Pero ahora me he hecho, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Viste caballo de Borpeón? No la vi. Y bueno, si no la viste, la voy a hacer. ¿Ya? Es difícil. Me he hecho ahora en la jugadora. Sí, después se me maté. ¿Han hecho cómo te gané? No, te cagaste. ¿Cómo se vio la final? En la primera me ganaste ilegal, porque me viste cagada. Y la segunda tenía una parisa tremenda. ¿Y la tercera? Pará, pará que le estoy comiendo acá. El tipo no ve caballo, oja, que le como la torre. Qué hijo de puta que soy, que te gané la carita. Hoy estoy bien, ¿verdad? Mirá cómo entró a conversar, el monstruo este, ahora. Mirá cómo entró a conversar, el tipo. Uno no se puede hacer el video conocido, ¿no? ¡Monstruo! ¿Cuál es la próxima hora que me encuentro? ¡Monstruo! ¡Volver maniado! ¡Volver maniado! ¡Volver maniado! ¡No estaba! ¡Volver maniado! ¡Madrico Federico, vos me dejaste jugar! ¡Desaparecés, cocodrilo! ¡No! ¡Cocodrilo! ¡Tomátelas, cocodrilo! ¡Andá! ¡Andá! ¡Andá robá los caballos! ¡Andá al pantano! ¡Andá! ¡Sumbergite! ¡No! ¡Yo estaba vos! ¡Sumbergite! ¡Sí! ¡Andate ahora! ¡No! ¡No se la que era mal! ¡No se la que era mal! ¡No se la que era mal! ¡Entre a Charly la música, Ferrey está tratando de concentrarse y no lo dejan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡El chiego! ¡El chiego es chenique! ¡Pero está jugando bien igual! ¡No! ¡Dejame Jadrilo que no hay! ¡No! ¡Andate ahora! ¡No! 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 ¡Venga Jadrilo! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiere cambiar el monstruo! ¡A luchar por la tabla, Ferrari! ¡A luchar por la tabla! ¡Difícil! ¡Mirá! Te quiere cambiar todo Se entregó, se entregó, ganó bien el mauto. Se entregó, se entregó, se entregó.